y qué tal y bienvenidos al primer vídeo tutorial del módulo 7 la idea en este nuevo bloque es ver un poco lo que hay detrás de Spring Web MVC pero todo lo conceptual vamos a partir por definir qué es Spring MVC de forma puntual características de Spring MVC el Dispatcher Serlet configuración del contexto de una aplicación con Spring Web MVC luego nos vamos al controlador controller con la anotación controller anotaciones también como request mapping plantillas URL con parámetros URI template entonces todo este concepto que acabo de mencionar los vamos a explicar un poco más en detalle entonces qué es Spring MVC es un framework de aplicaciones web basado en MVC entonces es una parte es un componente de lo que es Spring Framework entonces por lo tanto Spring MVC no es el framework de Spring sino es un componente una parte así como también tenemos toda la parte de acceso a datos Data Access todo lo relacionado con inyección de dependencia con programación orientada a aspecto Spring MVC toma ventaja de los siguientes principios como es la inyección de dependencia y también el uso de interfaces extenso también uso de clases POJO es decir clases que sean simples usan anotaciones por lo tanto hay menos configuración XML y más uso de anotaciones separación de capa modelo vista controlador y fácil de testear entonces una clara separación de funciones Spring MVC va a estar formado a su vez por componentes controladores componentes que se encargan de validar componentes que están o que representan los datos de un formulario que sería el command object o form object objeto de formulario el dispatcher servlet que sería nuestro form controller que recibe todas las peticiones del usuario y se encarga de según la URL asignar un controlador luego tenemos el handler mapping que se encarga de manejar los mapeos URL con los controladores el view resolver o resolusores de vista ahí podemos tener diferentes tipos de vistas por ejemplo lo típico JCP pero también podríamos tener vistas en PDF vistas en Excel vistas con REST por ejemplo REST y ahí podemos tener con JSON o bien con XML entonces cada uno de estos componentes y también sin dejar fuera todo lo que es la capa de lógica negocio el acceso a datos que si bien no es parte de Spring MC pero si hay una integración y hay una comunicación con con todo lo que con todo lo que es el controlador el controlador interactúa con la lógica negocio con ya sea clase de repositorio que serían los dados o clase service y cada uno de estos componentes que mencionamos llevan a cabo una tarea específica y pueden ser reemplazables sin afectar a los demás es decir yo puedo modificar la vista sin alterar el validador por ejemplo o sin alterar el controlador o una clase con Ethernet una clase DAO se fijan con un extensivo uso de anotaciones por ejemplo para validar usamos anotaciones propias del API validation de Java dispatcher server juega papel del front controller de Spring MS similar al filtro filter dispatcher de Strat2 otro framework MS coordina las peticiones web HTTP entonces un usuario envía una petición web HTTP y el dispatcher server la recibe la monitorea y la maneja como así también el ciclo de vía de esta petición observa entonces el request y aplica el controlador adecuado según la URL entonces según la URL que sería el mapping handler o mapping URL y el dispatcher server se configura en el web XML entonces ahora ¿cómo funciona Spring? primero el usuario envía una solicitud web HTTP el frontcontroller que es el dispatcher server recibe esta solicitud del navegador del cliente del usuario el dispatcher server aplica un controlador basado en la URL handler mapping y asigna el request al controlador entonces le asigna el objeto request al controlador y dentro del controlador dentro de los métodos handler se va a manejar la petición dentro de esa implementación va a interactuar posiblemente con la lógica de negocio y también con la vista entonces el controlador se relaciona con componentes de la lógica de negocio y envía datos a la vista usando el objeto model o también el view model el controller retorna y asigna el nombre de la vista lógica por lo tanto en el controlador asignamos cuál va a ser nuestra vista por ejemplo jcp que se va a cargar o despachar aunque bien este parámetro del nombre de la vista se podría emitir entonces ahí por defecto va a tomar el mapping URL como nombre de la vista pero eso es algo que vamos a ver más adelante se selecciona un view resolver o un resoluzor de vista el cual aplica un determinado tipo de vista por ejemplo jcp pdf excel es vista rest por ejemplo json o xml finalmente la vista es mostrar al cliente usando los datos del objeto model que se pasaron en el controlador ahora ¿cómo se configura el dispatcher serlet? se configura en el web xml como un serlet cualquiera dentro del elemento serlet se asigna el serlet name luego la clase que es del tipo dispatcher serlet dentro del package org sprint framework web serlet opcionalmente le podemos dar un orden de carga en el con el elemento load on startup luego tenemos el serlet mapping para mapear ¿no es cierto? este dispatcher serlet para que se aplique a todas las url de nuestro proyecto ahora configuración del contexto de spring la configuración del contexto de spring por lo general se divide en dos partes por lo tanto vamos a tener dos archivos xml o dos contextos de spring uno sería el contexto de la aplicación que representa la lógica de negocio los datos y tenemos el contexto web que representaría la vista controlador entonces podemos configurar dos o más archivos de configuración de spring en el web xml un archivo de contexto root define los bins asociados al contexto de aplicación y lógica de negocio por ejemplo el data source o bien el session factory de ibernet o si estamos trabajando con jpa el entity manager y también se pueden definir dados transacciones en fin todo lo relacionado al contexto de aplicación que en el fondo es la lógica de negocio los datos van dentro del root context luego tenemos el archivo de contexto web uno por cada dispatch serlet y define los bins asociados al contexto web donde se configuran los controladores interceptores y resolusores de vista entonces en general los nombres que usemos de estos archivos de configuración de sprint ya sea para el root o para el contexto web y llámese root o application el contexto application root es lo mismo entonces puede ser cualquiera que queramos como nombre pero siempre debe quedar bien definido en el web xml y típicamente para web context usamos como nombre el serlet context aunque también se podría utilizar msconfig.xml o dispatcher serlet guión serlet .xml son diferentes nombres que podríamos usar pero lo típico es serlet context ahora es un nombre da exactamente lo mismo y para el root context usamos root guión context .xml pero también podemos usar app config o application context ¿cómo se configura? entonces en el web xml para el root context o el contexto de la aplicación como un context para un context para y acá configuramos nuestro root context si queremos incluir más lo separamos por coma y agregamos otro xml o incluso dentro del root context se puede incluir también dentro del mismo xml root context luego tenemos dentro del serlet como init param o parámetro de inicio del serlet agregamos el parámetro context config location y acá tenemos el serlet context que corresponde al contexto web o el nombre que nosotros le queramos poner acá le damos el nombre ahora veamos los controladores dentro de spring mbc los controladores proporcionan acceso a la lógica de negocio y no solamente acceso a la lógica de negocio sino se encarga de manejar las peticiones que vienen del navegador las peticiones del usuario entonces reciben los datos los parámetros que se envían ya sea un formulario una url la procesa la maneja interactúa con la lógica de negocio delega el proceso a un objeto de acceso a datos por ejemplo utilizando internet se conecta a ese dato obtiene un resultado ¿no es cierto? y luego ese resultado se lo puede pasar a la vista entonces proceso de lógica de negocio llámese un conjunto de componentes de servicios que acceden a los datos por ejemplo un dado que va a ser una clase con la notación repository implementado con ibernet con jpa en fin y siempre utilizando una interfaz como buena práctica igual se podría omitir la interfaz pero buena práctica en todo lo que son este tipo de lógica de negocio service dado es usar interfaz los controladores reciben parámetros del usuario input y lo convierten y se lo pasan al objeto de la vista y estos datos por ejemplo que recibe de un formulario automáticamente lo va a poblar a un objeto a un objeto del modelo por ejemplo que está en mapeo el formulario que sería un pojo una clase con método getter y setter por ejemplo factura usuario producto categoría cliente etc que mapea cada campo del formulario a cada atributo de esta clase entonces cuando se envía el formulario automáticamente va a convertir y va a atrapasar y poblar a este objeto de negocio que se le conoce también como objeto del formulario pero al final también es el mismo objeto entity que está mapeado a la base de datos y se guarda se persiste una vez que el controlador se lo pasa a la lógica de negocio al dado bien entonces convierten en un objeto del modelo poblando en sus atributos los datos enviados del formulario o en fin como resultado y parte de la lógica de negocio entonces un controlador para implementar un controlador se utiliza la anotación controller no se necesita extender de ningún tipo de clase abstracta ni genérica ni tampoco implementar una interfaz si bien podríamos implementar un controlador con la interfaz controller si se puede hacer pero lo recomendado y lo que se utiliza es la anotación controller para definir un controlador los controladores en base a anotaciones no tienen directa dependencia de ningún tipo de clase genérica abstracta interfaz son clases pojos son clases que están anotadas son pojos no heredan de nada simplemente tienen atributos y métodos acá tenemos un ejemplo controller usamos request mapping para asignar un mapping url luego con el objeto model and view creamos el objeto que se encarga de asignar la vista en set view name se pasa el nombre de la vista y luego podemos pasar datos o valores a la vista en este caso este inicio sería inicio.jsp para habilitar el uso de anotaciones en el controlador usamos ms annotation driver hay que tener configurado el esquema ms y su namespace ms para poder utilizar ahora como estamos usando también la anotación controller es importante tener el component scan tal como teníamos en el módulo anterior para la clase anotada con component recuerden que component es para decir que es un componente de spring y para poder registrar esta clase como un componente de spring acá con controller es lo mismo es un componente de spring pero del tipo controller entonces es necesario que los controladores se encuentren dentro del package base por ejemplo acá en catálogo web para que spring lo pueda escanear encontrar y los registre en el contenedor en la configuración la anotación request mapping es usada para mapear las urls hacia métodos handler de una clase controller entonces un método handler es un método de acción que se encarga de manejar una petición web cada método handler tiene que tener una anotación request mapping para indicar que va a ser un método que va a manejar un request una petición entonces la anotación request mapping se puede especificar tanto a nivel de clase como a nivel de método entonces hay dos niveles de mapping url por ejemplo acá tenemos request mapping agenda entonces cualquier método handler para que sea invocado tiene que pasar por la url agenda el primer método request mapping no tiene ningún tipo de url mapping simplemente dice que es del tipo get por lo tanto va a ser el método por defecto que va a invocar entonces cuando se invoca agenda automáticamente va a invocar el método get todas y va a mostrar y retornar el listado de todas las agendas o eventos luego tenemos el un segundo método handler que obtiene por día entonces agenda es large el número de día se lo pasamos por la url y acá tiene un una variable de de la url que se va a llamar día por lo tanto para hacer este método se tiene que pasar el número del día y ese parámetro se obtiene a través de path variable que es una anotación y va a tener cierto formato luego tenemos otros métodos handler en el ejemplo para manejar un formulario por ejemplo acá tenemos el nueva que es para crear una nueva agenda del tipo get acá lo que hace es retornar el objeto el objeto del formulario o también conocido como objeto comando agenda y va a mostrar el formulario en este ejemplo en ningún momento se se indica el nombre de la vista por lo tanto va a asumir por defecto que la vista se va a llamar según el según la url o el mapping url entonces la vista va a estar dentro de agenda dentro agenda y como directorio y se va a llamar nueva.jcp ya que agenda sería el mapping de la clase acá agenda entonces agenda el directorio y la vista nueva .jcp tal como acá ¿no es cierto? acá estamos si falla la validación va a cargar el formulario para que muestre los datos bien y este método es similar al anterior pero es similar en el sentido de que es la misma url pero cambia el tipo de método acá es post por lo tanto acá va a procesar el envío del formulario acá cuando se se hace el submit del formulario y se envía acá va a recibir la agenda el objeto que está mapeado con todos los datos que el usuario ingresó para agendar este nuevo evento que sería la agenda ya vienen los datos convertidos y poblados simplemente se valida y se guarda se persiste bien uritemplate plantillas url una uritemplate que ya vimos algo es un string url que contiene uno o más nombres de variables que están definidas en la url más bien dicho en el mapping url acá tenemos un ejemplo cliente y acá tenemos con las llaves cliente id ahí tenemos una variable de la url o path variable entonces luego el nombre de variable necesita ser pasado como argumento en el método handlers entonces acá el cliente id se tiene que pasar como argumento cliente id y se tiene que llamar exactamente igual el argumento del método como el nombre de variable y se anota con path variable acá tenemos un ejemplo cliente 3 id 3 entonces el valor 3 será capturado en el argumento cliente id del tipo string acá tenemos un ejemplo completo cliente cliente id ahí tenemos el path variable luego como primer argumento del método se define con la notación path variable del tipo string cliente id y luego se utiliza para buscar el cliente por id en el dado y acá tenemos el mismo ejemplo pero además se agrega otro path variable es decir podemos tener múltiples path variable dentro de nuestra url acá tenemos cliente y también la factura id y ambas se capturan bien eso sería todo les habló el profesor del curso André Guzmán en el siguiente video vamos a ver ya los ejemplos la parte más práctica y vamos a repasar todo lo que hemos conversado y visto en este video tutorial cualquier duda a los foros hasta la próxima bye ¡Gracias!